¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente a su amigo Frank El salseo de Frank chicos Bienvenidos a otro nuevo video Chicos, el video que les tengo el día de hoy Vamos a hablar de un subnormal Si, un nuevo subnormal que ha estado saliendo En la plataforma de Youtube Se ha estado dando a conocer Ha estado en boca de muchos youtubers Por las diferentes estupideces O las diferentes ocurrencias tan idiotas Que a este youtuber le vienen a la cabeza Es un youtuber que se dedica a hacer retos De hecho, ya le tengo dedicado un video en este canal Cuando se dedicó a maltratar a sus gatos Cuando todo mundo decía que este chamaco Este crío Se dedicaba a maltratar a sus gatos El argumento que toda la gente Estuvo malinterpretando Porque el nunca maltrataba a sus gatos Tirarle un huevo en la cabeza no es maltrato Ponerle una raqueta eléctrica no es maltrato Según el chamaco Eso no es maltrato Bueno, pues no contento con eso El chamaco cada vez se esfuerza más Por querer cagarla más Para verse más imbécil de lo que ya está Este chamaco, como sabemos En su canal se dedica a hacer retos Y esta vez al chamaco lo retaron A fastidiar a un pobre pepenador A un hombre que vive en la calle Lo retaron a llevarle a un pepenador Galletas llenas de pasta dental Les quitó el relleno blanco que tiene Y la relleno de pasta dental Y se las iba a dar a un pepenador A alguien que realmente Está pasando por un momento tan difícil Y sobre todo que ahí en España Veo que hay un puto frío Este pobre hombre está allá afuera Esperando de verdad Que alguien se le acerque de buena gana Y le regale algo que lo haga sentir bien Y viene este puto frío Este puto subnormal Y lo único que va a hacer Es hacerle una broma a este hombre Como si él de verdad Estuviera esperando con ansias El que un puto frío llegue A hacerle una broma de esta manera Este chamaco está siendo totalmente criticado Ahorita en las redes sociales Por estas grandes estupideces Que está haciendo No sé dónde están los padres de este chamaco No sé si los papás están apoyando Lo que este crío hace Pero les juro Que este chamaco Si se merece sus buenos putazos Para ver si entiende Y comprende Que la manera en la que está actuando O los videos que él está haciendo Están totalmente incorrectos Y saben que es lo más cabrón del asunto Que el chamaco Después de haber hecho la broma Supuestamente él dice sentirse mal Pero miren Lo que el pinche crío dice La verdad es que se siente bien ¿No? Cuando ayudas a una persona Obviamente la parte del oreo Con pasta dental A lo mejor me habré pasado un poco Pero mira el lado positivo Eso le ayudará a limpiarse los dientes Que creo que no se limpiará los dientes En un par de días O desde que se volvió pobre ¿No? Así que yo le ayudo Con la pasta dental O sea que le hizo un favor A este pepenador Porque según él Este pobre hombre Desde que se volvió pobre No se ha podido Lavar los dientes Háganme el puto favor Que alguien vaya Le meta dos pinches zapes En la cabeza A ver si se mueven Sus putas neuronas Y comprende Y entiende Que está Totalmente Mal Yo entiendo Que es un puto crío Que todavía creo No entiende Lo que es El respeto No entiende Lo que es Estar pasando Situaciones difíciles Como la que estaba pasando Ese hombre Yo probablemente Lo pueda entender Pero me pregunto ¿Dónde están Sus pinches padres? Para agarrarlo De los putos pelos Sentarlo a hacer Que se traje Toda la pinche pasta De estar Que existe en su casa Para ver si le va a gustar Es una broma De muy Pero muy mal gusto Y los comentarios Que hace Después de hacer la broma Son a los que A todo mundo Les está repateando El estómago Y el dice Que ayudó Al pobre pepenador Porque le dejó 20 euros Ya con eso El hombre Siente Que hizo Su buena obra Del día Este youtuber Reza está dando Mucho de que hablar Incluso el mismo Auronplay Ya habló Y dijo Que a este chamaco Cuando lo vean Haciendo este tipo De bromas Repórtanle Sus pinches videos Porque la está Cagando Este chamaco Se esfuerza Cada día más Para verse Más imbécil De lo que ya Está Aquí abajo En los comentarios Déjame tu opinión Con respecto a este tema ¿Qué opinas tú De este youtuber Llamado Reset Que todo el tiempo Le piden bromas De muy Muy mal gusto Imagínense Ir a burlarse De una persona O ir a pastillarle La vida A una persona Que ya de por sí Tiene una vida Muy difícil Déjame tu opinión Aquí abajo En los comentarios No olvides Suscribirte Al canal Y compartir Este video Con todos tus amigos Sin más que decirles Como siempre Se despide De todos ustedes Su amigo Frank Del salto De Frank Y nos vemos En un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!